Hola, gracias por tu pregunta y bienvenidos a mi canal Buscadores. Soy Ruman García, analista miérquico defensa. Brie Díez de España impresiona al Reino Unido. F-16 turcos en Canarias, Francia y el Aroch. Empezamos el informativo de hoy con una noticia terrestre, ya que entre los días 18 y 19 de octubre, una delegación del ejército británico, encabezada por el general Guy Foden, de la 7ª Brigada Ligera Mecanizada, heredera de las míticas Ratas del Desierto, que hicieron frente en la Segunda Guerra Mundial a la apisonadora germana en Egipto, visitaron la base española de Cerro Muriano, en Córdoba, donde tiene su sede la Brigada Guzmán el Bueno X, célebre tanto por la eficiencia de sus componentes, como también por el prestigio que ostenta de ser la primera brigada integrante del ejército europeo. Y, ¿cuál fue el motivo de la visita de un general británico a España? Sin duda, es algo sorprendente. Según lo que reveló el ejército de tierra, las razones fueron las siguientes que les voy a mencionar a continuación. En primer lugar, visita de la dependencia del simulador del vehículo Pizarro, y de la torre del carro de combate Leopardo, donde dicha delegación pudo comprobar las posibilidades que ofrecen los sistemas de simulación, en los que la sistematización de la instrucción y el adistramiento permite que puedan interactuar las diferentes plataformas de combate de que dispone la brigada, recreando los escenarios y situaciones más complejas que se pueden vivir en los campos de batalla, y más en las guerras contemporáneas, donde existen muchos factores y diferentes tipos de armamento que pueden amenazar a los vehículos blindados, como drones de combate o los misiles antitanque, que están causando graves bajas a este tipo de vehículos. Segundo, asistencia a una exposición de los principales materiales de combate y apoyo a la batalla que posee la brigada 10. Desde la base Cerro Muriano se dirigió esta delegación al campo de maniobras y tiro, donde un subgrupo táctico encuadrado en el VJTF-24, formado por vehículos de combate Pizarro y carros de combate Leopardo, en el que se integraron capacidades de zapadores, artillería y una unidad canina, ejecutará un supuesto táctico en el que recibe una misión de neutralización de una amenaza insurgente que ocupa un poblado, que también es un escenario muy habitual para España, y acá la mayor parte de las amenazas que puede tener nuestro país y la OTAN, porque esto es una misión estilo OTAN, pues entonces demostraron su capacidad. Todo esto debido a que la brigada Guzmán el Bono Díez tiene previsto reemplazar a las ratas del desierto británicas de la séptima brigada ligera mecanizada en el mando de la Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibilidad, por sus siglas VJTF, para el año 2024. Esta misión de la OTAN es capaz de desplegar en cuestión de pocos días para hacer frente a cualquier amenaza la seguridad euroatlántica en 360 grados, independientemente de su procedencia. De ahí que el mando británico quiera comprobar el rendimiento y destreza operativa de la brigada Guzmán el Bono Díez, quedando impresionado por el alto grado de preparación de la unidad española y felicitándolos por el elevado nivel de instrucción y el distramiento mostrado. Sin duda, es motivo de orgullo para nuestro ejército el desempeño de la Viri 10 y máxime cuando el elogio procede de un inglés que no se destaca precisamente por su amor y aprecio a España, todo lo contrario, suele intentar denigrarnos todo lo posible, así que es una balanza que vale por 10. Eso sí, aunque sin duda fue una visita dentro del marco de la OTAN y no hay entre comillas malintención por parte del mando británico, hay que tener en cuenta que tenemos una disputa con Reino Unido por Gibraltar. Con esta visita, los ingleses han obtenido conocimientos muy valiosos sobre el desempeño de esta unidad, pudiendo utilizar esta información para tener planes de acción más eficaces en caso de guerra contra España o transmitiendo esa información a enemigos de nuestro país como el vecino meridional, que siempre intenta buscar cualquier debilidad que tengamos para aprovecharse. Por ello, en justa reciprocidad, también sería interesante la visita de militares españoles a instalaciones británicas en el marco OTAN, por supuesto como buenos aliados, para recuperar inteligencia sobre las fuerzas armadas británicas y su rendimiento de combate, por si acaso nosotros también tengamos que enfrentarnos algún día a Reino Unido, aunque es algo improbable, pero nunca se sabe, teniendo en cuenta sobre todo, cómo está la geopolítica actualmente, donde hay tensiones en muchos escenarios del globo, como en Ucrania y ahora en Israel, y puede que se contagie también al norte de África, que hay que estar muy alerta, porque hay problemas con el suministro de trigo, tanto de Ucrania como de Rusia, al continente africano, y no solo trigo, también el arroz indio, que se consume mucho en varios países del África, nos está mandando, y eso puede provocar una ola migratoria masiva, incluso que países del África y del Magreb, intenten avanzarse sobre nosotros, debido a la escasez de estos cereales, porque no hay nada más poderoso que el hambre. Por otro lado, siguiendo las noticias terrestres, Info Defensa publicó un bombazo informativo, revelando el contrato del Ministerio de Defensa, para el programa de lanzacohete Zilán, en el pliego de prescripciones técnicas, que fue borrado positivamente por defensa, aduciendo que había sido publicado por error, se detalla lo siguiente, el presupuesto asignado para este programa, es de casi 700 millones de euros, El número de lanzadores Zilán será de 12, como se tenía previsto en un primer momento, se comprará un lote inicial de 680 cohetes, 288 de ellos tendrán un alcance de 35 kilómetros, 122 cohetes guiados tendrán un alcance de 150 kilómetros, y 64 cohetes tendrán una distancia máxima de 300 kilómetros, cumpliendo los requerimientos del ejército de tierra, que necesita lanzacohetes capaces de arrojar proyectiles a esa distancia, creando discusión estratégica, y también 216 cohetes de entrenamiento, con alcances que varían entre los 7 y 15 kilómetros, adquisición de drones de reconocimiento, combate y municiones merodeadoras, para apoyo del Zilán, esto en el vídeo que haré el miércoles, lo comentaré más detalladamente, porque es un punto importante para mejorar la adquisición de este sistema, porque no solo la cantidad es importante, que también lo es, sino también que las municiones llegan al objetivo, de manera precisa, e impactando adecuadamente, integración con el sistema de mando y control TALOS, del ejército de tierra español, 12 vehículos de municionamiento con grúa, junto a 10 vehículos de puesto de mando, 4 radares multifunción, y gran cantidad de vehículos de aprovisionamiento logístico y reconocimiento, para mejorar las eficaces de las descargas, de cohetes y misiles del Zilán, las primeras entregas de lanzadores y cohetes de entrenamiento, tendrán lugar en 2024, la munición real llegará en 2025, y se prevé que en 2028, estén entregados todos los lanzacohetes Zilán, incluso puede que antes, si la cuestión geopolítica lo amerita, mañana haremos un análisis más detallado, de lo que significa la entrega de los Zilán, a partir de 2024, pero podemos decir que España, lenta pero constante, se está poniendo las pilas, y en este caso los cohetes, en defensa, algo que es muy importante. La siguiente noticia que vamos a comentar, tiene relación con el poder aéreo, ya que desde el 16 hasta el 26 de octubre, se celebra en las Islas Canarias, uno de los ejercicios más importantes, del ejército del aire español, se trata del Ocean Sky 23, para la defensa aérea de Canarias, en el que también participan países OTAN, ya que la custodia de los Zilos Canarios, también es responsabilidad de dicha organización. Por parte española, participa el mando aéreo de combate, por sus siglas MACOM, que desplegó sus unidades de caza, en la base aérea de Gando, y unidades auxiliares, en el aeródromo militar de Lanzarote. Concretamente en Ocean Sky 23, participan las siguientes aeronaves españolas de combate, 7 EF-18M, 4 del ALA-12 y 3 del ALA-15, procedentes de las bases de Torrejón y Zaragoza, 8 Eurofighters del ALA-14, procedentes de Albacete, y también algunas unidades de este caza, procedentes del ALA-11 de Morón, en Sevilla. Por último, los veteranos F-18 Canarios, restantes del ALA-46, que todavía nos han dado de baja. También contribuyen a la defensa de la soberanía de los siglos españoles en Ocean Sky 23, a pesar de su elevada veteranía y muchos años de servicio. Como comentamos al principio, Ocean Sky es un ejercicio multinacional, donde participan países OTAN, y en esta edición notamos, una fuerte presencia meridional, volando sobre el espacio aeroespañol, ya que participan, tres aviones de combate, F-16 CD, Bloque 50, del 152 Escuadrón, de la Fuerza Aérea de Turquía, con base en la ciudad de Inclirk, acompañado de dos aviones cisterna KC-125R, que permitieron el largo vuelo desde Anatolia hasta el archipiélago Canario. También, cuatro casas F-16 CD, Bloque 3040, del 341 Escuadrón de la Fuerza Aérea Griega, con base en la ciudad de Nea Anguialo, con el apoyo de un avión de reabastecimiento, abastecimiento C-130H Hércules, y un Leonardo C-27J Spartan, al igual que también participaron, un A-400M y un A-330 de la Fuerza Aérea Francesa. En total, el número de efectivos que están participando en este ejercicio, es de 800 hombres y 42 aeronaves aproximadamente. La finalidad de las maniobras Ocean Sky, es la de entrenar las capacidades de la estructura de mando y control del mando aéreo de combate, en una campaña de superioridad aérea, que permita incrementar el nivel de preparación para el combate aire a aire, de las unidades de caza del éxito del aire, y de las unidades extranjeras invitadas. Se lleva a cabo en cuatro fases. La primera fase se conoce como generación y despliegue de fuerzas. La segunda, conferencias de integración de fuerzas, que es la fase teórica donde se explican las tácticas empleadas, el tipo de aeronaves utilizadas y demás material técnico. Tercero, son las misiones conocidas como DACT, que se ejercitan una gran variedad de escenarios en ellas, y con un gran número de aviones de combate, como acabamos de mencionar al principio del vídeo, que permiten elevar la interoperabilidad entre las distintas unidades participantes, así como evaluar y mejorar las tácticas técnicas y procedimientos empleados en este tipo de misiones. Y por último, es el replique de unidades y el fin del ejercicio. Y tenemos que destacar los siguientes puntos positivos para la defensa de España en esta edición de Ocean Sky, que es Ocean Sky 23. En primer lugar, se manda un claro mensaje a Marruecos de que España está dispuesta a defender con uñas y dientes la soberanía de Canarias, que es reivindicada por Rabat, y que tiene el apoyo de varios países de la OTAN, e incluso, esto es importante, uno musulmán como Turquía, que es hermano de religión de Marruecos, que envió Casas F-16 para este operativo en apoyo de España en este ejercicio. Aunque en el canal, después de ver la deficiente logística marroquí, tras el terremoto que asuró el país, hemos comprobado que Marruecos de momento no puede sostener una guerra de tú a tú contra España, a pesar de su superioridad en número de hombres. Pero nunca viene mal hacer saber a los jarabuitas que contamos con respaldo de terceros países, porque es algo que afecta a las tácticas diplomáticas de Rabat, y sobre todo a la guerra híbrida, que se basa también en los juegos políticos y en ataques asimétricos, usando la prisión inmigratoria sobre España. Por ejemplo, Grecia también es un país que recibe este tipo de tácticas de migración masiva, y por tanto, en caso de problemas, probablemente nos vayan a ayudar, a pesar de que España y Grecia han tenido algunas desavenencias en materia de defensa, sobre todo porque Grecia está muy alineada con Francia, y por tanto, sus intereses chocan con los nuestros, pero también tenemos muchos aspectos en común, afortunadamente, y esperemos que en el futuro se mejore la relación entre ambos países, sobre todo en el área de defensa, porque ambas naciones tenemos problemas comunes, sobre todo lo relacionado con la prisión migratoria masiva. Relacionado con esto también, he de destacar que los griegos hayan enviado sus F-16 del Escuadrón 341, que son los únicos cazas helenos con capacidad de ataque a tierra para misiones SIP, de su versión de defensas de enemigas, y que son modelos muy parecidos a los empleados por Marruecos, que tiene F-16, al igual que las cazas F-16 turcos que son del mismo bloque, el 50 que son los cazas que posee Marruecos, al menos, y los más modernos que posee de momento, son cazas del bloque 50 F-16. Esto deja claro, que el ejército del aire tiene un plan de acción claro, para interceptar una posible ofensión más marroquí sobre Canarias, porque llama la atención que sean cazas F-16, las unidades de combate enviadas por Turquía y Grecia, y por tanto España se prepara para un posible ataque marroquí sobre las Islas Canarias. Por último, que hayan participado cazas gríos y turcos juntos en este ejercicio aéreo en España, teniendo en cuenta la fuerte animistad entre ambos países, que los ha llevado al borde de la guerra en varias ocasiones, es una muestra del aprecio, entre comillas, que sienten por nuestro país, especialmente en el caso turco, en el que la batería patriot española situada en su nación, ha contribuido mucho a esto. Y en determinados aspectos puede resultarnos bastante positivo tener la amistad de riesgos y turcos, incluso que dejen de lado su tradicional enemistad para participar en ejercicios de este tipo, que pueden provocar choques y se genera una gran agresividad, porque la enemistad que hay entre riesgos y turcos es muy potente, pero afortunadamente no sean ese Skype y gracias a España la han dejado de lado. Por último, finalizamos con una noticia drónica, ya que Francia quiere entrar con fuerza en el mercado de los drones de guerra, que ha cobrado una gran relevancia de la guerra de Ucrania, merced a su costo, calidad y precio, que los hacen muy competitivos, siendo una gran amenaza, por ejemplo, para los blindados adversarios. Por ello, la empresa francesa Turgis & Gayart, en colaboración con la Dirección General de Armamento Gala, presentaron en junio el dron conocido como AROC, que estuvieron desarrollando en máximo secreto durante 3 años, y que tiene las siguientes características principales que les voy a mencionar a continuación. En primero, un peso máximo de 5,5 toneladas, con una autonomía de vuelo de 24 horas y una velocidad máxima de 463 kilómetros. Ahora, gracias a su planta propulsora, compuesta por un motor turboélice PT6, Pratt & Whitney, aunque se pretende sustituir en el futuro, por una turbina francesa desarrollada por Safran. Tiene un tello de vuelo de 9.150 metros, una capacidad de carga de 1,5 toneladas, pudiendo portar la siguiente panoplia de armas. Cuatro bombas guías por GPS y navegador inercial de 250 kilogramos, o dos bombas de 500 kilogramos, con un alcance de 35 kilómetros aproximadamente. Dos misiles aire-tierra con un alcance de 16 kilómetros, guiados por láser y o infrarrojo, dotándolo de una gran capacidad, contracarro al dron AROC. También posee un radar multimodo habilitado, también para misiones de patrulla marítima, lo que proporciona una gran versatilidad. El costo unitario de cada sistema AROC, que incluye varios drones, puestos de control y comunicación, es de 5 a 10 millones de euros aproximadamente. España, entonces, debe estar atenta a este desarrollo francés, ya que el AROC tiene mucha ventaja respecto a drones militares como el Winlon, el Avinci, e incluso el MQ-9 Reaper de los Estados Unidos, ya que, por ejemplo, el AROC tiene una velocidad de crucero entre 2 y 3 veces superior que la del Baractar TB2. Un techo de vuelo superior a este dron turco y un alcance de combate 10 veces mayor, gracias a la conjunción de mayor velocidad y conectividad sat-sat delital, por un precio solo 2 veces superior a un Baractar TB2. Un nicho en el que España quiere competir, el de Baractar TB2, con el SIRTAP, que tiene una morfología y unas características similares al famoso dron turco, y que Francia nos puede arrebatar, entre comillas, porque el AROC tiene prestaciones de un dron de combate male pesado, como el MQ-9 Reaper, pero con precios muy competitivos, afectando a los planes españoles, e incluso también a los europeos, ya que el célebre dron Euromail también se ha amenazado, entre comillas, industrialmente por la apuesta francesa, que del canal consideramos como un gran movimiento por parte de París, demostrando la ganada de victoria y de pingo beneficio de la industria militar francesa. Pero España tiene que responder ante la competición industrial Gala, por ello sería interesante el desarrollo de un SIRTAP Plus, que pudiera ser frente al reto francés, mediante la colaboración de la industria nacional con Airbus, en ámbitos como los sensores e incluso de armamento, si no miremos los micromisiles AFOX de Aertec, que van incorporados en el Tarsis 75, desarrollado por la compañía española. Bueno, aunque lo ideal, a juicio del canal, sería que esta LASA pudiera desarrollar un cohete o misil nacional antitanque para un futuro SIRTAP Plus, pero paso a paso. Primero tengamos el SIRTAP convencional, que está previsto entregarse para esta década, y luego vamos a su mejora. Pero eso sí, hay que ponerse las pilas, porque Francia va por todas, y en ese aspecto España puede aprender de París en el ámbito de defensa, y que tenemos que hacer planificaciones a largo plazo. Y igual que queremos un S90, para tener una versión mejorada del S80 Plus, para el SIRTAP, sería interesante tener un SIRTAP Plus. ¿Qué piensas de Osen Sky 23 y la apuesta francesa por el drone AROC? ¿Crees que España debe competir con Francia en materia de drones? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo. Hasta aquí la respuesta a la pregunta de hoy, por favor deja tu comentario y compártelo en redes sociales, para que las personas puedan disfrutar de este vídeo, y dejar su opinión. Hasta la próxima pregunta, buscadores.